El bailarín brasileño que como todos sabemos sufrió un complicado accidente la semana pasada. Todos los pormenores en el siguiente informe para Mujeres Primero. La intención de los que están organizando esto, me incluyo, es ayudar a una persona que hoy día queremos que no tenga ese dolor de cabeza, que son las platas. El día de mañana él verá si tiene muchos eventos y le va muy bien, cómo retribuye a la gente que lo ayudó. Lo que significan las platas en una recuperación es lo que más te perturba, cuando lo único que tienes que tener es tu mente enfocada en mejorarte. Y ojalá la próxima semana estemos hablando de Iquique, donde también nos ofrecieron hacer un beneficio con todas las discotecas del norte. Empezamos a calentar el ambiente esta noche, muchachos, para Mujeres Primero. Y por favor, miren esto. Es realmente espectacular el ambiente que se comienza a vivir con la banda de los Laquitas. Y Marisela Santibáñez como maestra de orquesta. Esto es realmente espectacular, toda la onda que se vive acá con Marisela, bailando toda la gente. Es fuerte salir y encontrarte con todo esto porque, a ver, ya la salida del reality es fuerte, impactante. Y salir y saber que Tiago, que fue una de las personas que más quise adentro del reality, tenga este problema, pucha, te da mucha, mucha pena. Si bien Tiago sabía manipular fuego porque él ya en Brasil hacía shows de fuego, me parece que las discotecas de Chile están aptas porque tienen escenarios muy chicos, techos muy bajos. O sea, está en madera, estamos hablando de que no son lugares aptos para. Creo que jugó un poco la experiencia de la manager y la ambición. Cuando se puede hay que tratar de dar una mano, sobre todo a Tiago, que se ve que es una persona muy buena onda y por una tontera que fue el hecho de hacer este acto con fuego, que no tenía ninguna necesidad. Uno, viéndolo, solamente tenía que estar presente y él, por dar un poquito más para sus seguidores, se la complicó con esto, pero bueno, le va a servir. Todas las cosas pasan por algo en la vida, le va a servir experiencia y fuerza y le va a ir muy bien. Y bueno, vamos a apoyarlo acá todo y todo el mundo también. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me... Hoy día es un buen momento, a pesar de lo que le está pasando a Tiago, creo que es una buena señal. Tanta gente queda dispuesta a colaborar en algo para que le vaya bien. La idea es que se recupere, que se recupere con tranquilidad, que esté tranquilo, que por lo menos no tenga que preocuparse por el tema monetario. Por el tema de la plata y en eso tratamos de ayudar un poquito. Antonella Ríos, Yanil Leal, fans tú y a compadre. Sí, les mando un besote. A ver cuando me invitan de vuelta, si tomamos unos matecitos allá. Le mando un beso muy grande a Mujeres Primero y a las chicas del estudio. Espero que me inviten un día. Besos.